Uno de los juegos que estamos presentando el día de hoy es la Torre de Hanoi. Este juego fue inventado en 1883. El juego consta de mover la pirámide hecha a base de figuras cilíndricas en forma creciente a otra torre. Desde tiempos inmemorables, las matemáticas se han usado para operaciones sencillas como ir a la tienda a comprar una libra de papas, pero también han sido indispensables hasta para construir los más grandes rascacielos. La conmemoración de esta ciencia también tiene una fecha en el calendario y la Universidad del Magdalena le hizo honor con actividades lúdicas y académicas. Ya saben que es un día importante para la comunidad matemática, ya que a lo largo de la historia calcular los dígitos de pi se convirtió en una obsesión para la humanidad y para los amantes de las matemáticas. La universidad se suma a esta celebración, que es una festividad que la hemos convertido en un día lúdico para las matemáticas. Se realizaron diferentes tipos de desafíos, retos, curiosidades, como les digo, para seguir promoviendo ese pensamiento y ese espíritu matemático. Estos espacios que se brindan a la universidad son también importantes para que el estudiante no solamente entre a la formalización de la matemática, sino que también entre a la parte intuitiva del pensamiento como tal. En el Día Internacional de las Matemáticas y del Número Pi, el Departamento de Estudios Generales y las Facultades de Ingeniería y de Ciencias de la Educación reunieron a estudiantes, docentes y trabajadores de la Alma Mater alrededor de desafíos, retos, curiosidades y otras dinámicas. Ya que las matemáticas se emplean en todos los campos posibles y las vemos al día a día y en nuestro diario vivir, entonces es genial que la universidad haya abierto este campo. Excelente, nos ayuda mucho en la resolución de problemas, en toma de decisiones, en razonamiento lógico, matemático. Con estas actividades que demuestran que los números son para todos, Unimagdalena promueve nuevas formas para que la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas sean cada vez más amenas.